Mateo capítulo 23 Y estaremos leyendo los versículos del 1 al 12 Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12 Y dice así la palabra del Señor Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés De modo que haced y observad todo lo que os digan Pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí Pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra Porque uno es vuestro padre el que está en los cielos Ni dejéis que os llamen preceptores porque uno es vuestro preceptor Cristo Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor Y cualquiera que se ensalce será humillado Y cualquiera que se humille será ensalzado Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana Padre te damos gracias por tu palabra Gracias por permitir que nos reunamos un día más como iglesia Juntos Señor para adorar tu nombre Te hemos cantado, hemos levantado nuestras oraciones Y ahora queremos Señor que así como nosotros hemos hablado contigo Ahora tú hables con nosotros Y no hay mejor manera Señor que tu palabra Por eso te pido Señor que hables a tu iglesia a través de las escrituras Que uses Señor a tu siervo para poder edificar a tu pueblo Que así Señor como este mensaje mientras lo preparaba en casa Señor Redarguía mi corazón Que así también redarguía el corazón de mis hermanos Que podamos aprender Que podamos Señor ser instruidos Pero que también Señor de este mensaje Se algamos de aquí Señor más humildes Más pequeños Para que tú seas más grande en nosotros Que nosotros salgamos de hoy con el deseo de menguar Para que tú crezcas Y eso es lo que yo deseo Señor a través de esta palabra Y por eso te pido que seas tú obrando a través de tu santo espíritu En cada uno de nuestros corazones Y te lo pido todo Señor En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Bueno hermanos Nosotros vamos a estar tratando hoy un texto En el que Jesús se enfrenta Diría yo a uno de los peores adversarios Que ha tenido a lo largo de su ministerio En esta tierra Y son los fariseos Cuando nosotros hablamos Entre el contexto cristiano Y mencionamos la palabra fariseo Ya saltan las alarmas Y pensamos en personas malas La realidad es que fariseo No hace referencia A un tipo de creyente Nosotros a veces lo utilizamos mal Y llamamos fariseo a personas Que normalmente son muy religiosas O aparentan mucha santidad Pero la realidad es que la palabra fariseo No está describiendo a un tipo de creyente Sin embargo Habían muchos fariseos Que tenían cosas peculiares Que hacían que Jesús Llamara la atención de ellos Hay personas que pueden Coger las palabras de Jesús Que habla sobre los fariseos Y llegar a torcerlas Para incluso decir Que una persona que quiere vivir en obediencia Es un fariseo Simplemente porque Quiere vivir en santidad Pero nosotros tenemos que entender Qué quiere decir Jesús Cada vez que habla Con este colectivo de personas O con ese grupo de fariseos Que estaban trabajando A nivel espiritual O eran los grandes maestros De la época De donde Jesús Estaba caminando y viviendo Para situarnos un poco Jesús Si leyeran el capítulo anterior Y los últimos versículos No los vamos a leer Pero Jesús acababa de tener una charla Con un grupo de fariseos En lo que vemos hoy Es Jesús hablando Con la muchedumbre Y con sus discípulos Pero justo antes Había tenido una charla Con los fariseos Una charla teológica Una charla donde se trataron Temas doctrinales Muy importantes Una charla donde Jesús Le preguntaba a los fariseos Quién era para ellos El Cristo Jesús se acercó a ellos Y les preguntaba Quién era el Cristo De dónde vendría el Cristo Y los fariseos Con mucha convicción Decían que sería Un descendiente De David Sin embargo Jesús Usó el Salmo 110 Donde cita las palabras Del propio Rey David Que siendo el Rey Y hablando De su descendencia Dice que aquel Que sería Rey Eterno Era descendiente De él Pero además de eso Era Señor El propio Rey David De donde saldría El descendiente Él mismo llama A ese descendiente Señor de él Así que Jesús Les enseña Que el mismo Salmo 110 Dice que El Rey Mesiánico El Rey Eterno Nuestro Señor El Salvador Sería un descendiente De David Pero que además De ser descendiente De David Como lo era Jesús Sería Señor De David Eso estaba Demostrando A esos fariseos Su falta De conocimiento En cuanto a ciertas Escrituras Y llegaron a un punto En el que los fariseos Se miraron entre ellos Miraron a Jesús Y dijeron Mejor no le vamos A preguntar más Porque Jesús Estaba respondiendo Sus preguntas Y demostrando Lo perdidos Y ciegos Que ellos Estaban Pero saben que Hay muchas personas Que andan perdidas Hay muchas personas Que están ciegas Hay muchas personas Que no saben Quién es el Mesías Que no saben nada Sobre Jesús Pero por qué Jesús Le daba más importancia A esa charla Por qué Jesús Le daba más importancia A ese grupo De personas Que estaban ciegas Que a los que estaban Fuera Y que estaban ciegos Jesús le daba Más importancia Porque esas personas No eran cualquier Persona ciega Eran los representantes De Dios En medio del pueblo Esas personas No eran cualquier persona Del mundo Y de la calle Que estaban ciegos Esas personas Eran guías De otras personas Esas personas Estaban enseñando Sobre fe A los seguidores De aquella época Esas personas Eran los maestros De aquella época Esas personas Eran los líderes Religiosos De aquella época Esas personas Eran los referentes Espirituales De aquella época Y eso es lo que Lo hacía peligroso Porque si esas personas De la calle Están perdidas En cuanto a Dios No hay problema Porque no confunden A nadie Pero si los líderes Religiosos Están perdidos En cuanto a Dios Empiezan a confundir Al resto de personas Que quieren seguir Al Señor Por eso A mí no me preocupa Que el mundo Hable en contra De la fe A mí no me preocupa Que el mundo Saque teorías Contra Jesús Porque el mundo Está ciego Y solamente Afectará A personas Del mundo Que están ciegas Pero lo que A mí me preocupa Es que líderes Religiosos De nuestros tiempos Estén ciegos En cuanto a las Verdades del Evangelio Porque lo que Alguien enseña Desde este púlpito Afecta A multitudes De personas Que lo aceptan Como palabra De Dios Ayer En el taller De entendiendo Las escrituras Usábamos textos Que la gran mayoría De nosotros La habíamos aprendido De líderes Religiosos Y que tenían Un significado Completamente contrario Al que nos habían Enseñado Hablamos del famoso Texto de la letra Mata pero el espíritu Vivifica Y de como nosotros En nuestra anterior Denominación La mayoría Habíamos aprendido Que eso era Que leer mucho Era malo Y que había que Dejarse llevar Por el espíritu Ayer vimos A la luz De la palabra Que eso no tenía Nada que ver Con lo que nos Habían enseñado Y que tenía Que ver Con la ley De Dios Con nuestra Condenación Por la ley Y nuestra salvación Y libertad En el espíritu Ayer tocamos El versículo Que hablaba Pablo A los filipenses Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y como muchas personas Lo usaban Como un mantra O algo místico Cada vez que Emprendían un proyecto Como si Jesús Lo fuera a bendecir Voy a abrir Un negocio Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Voy a probar Mi examen Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y nos dimos cuenta A la luz De la palabra Que eso no era Una puerta abierta Para todos mis Proyectos personales Sino que era Pablo Que había enfrentado Prisiones y necesidad Y que las había Superado todas Bajo la fortaleza De Cristo Así podríamos seguir Hay líderes religiosos Que han enseñado A las personas A repetir esta frase Como si fuera Un poder místico Yo te cubro Con la sangre de Jesús Yo cubro mi casa Con la sangre de Jesús Yo cubro mi coche Con la sangre de Jesús Yo cubro a mis hijos Con la sangre de Jesús Miren El mundo Les amarra Una pata de conejo Algunos llevan La estampita De una virgen A un santo Y los cristianos Hemos inventado Esa frase Yo te cubro Con la sangre de Cristo Eso lo han enseñado Líderes religiosos Y hay un montón De personas Cubriendo muchas cosas Con la sangre de Jesús Como si eso significara Que la protección divina Cae sobre su casa Y sus hijos Al pronunciar Esas palabras Cual chamán Pero no significa Cuando la Biblia Habla de la sangre De Cristo Y que nos ha cubierto A los creyentes Habla de perdón De redención Y de limpiarnos De pecado No que podamos Declarar la sangre De Cristo Por donde queramos Y podíamos Seguir así Con una larga lista De cosas Yo vengo De una denominación En la que te enseñan Que si quieres algo Tienes que declararlo Declara que todo Lo que pise La planta De tus pies Será tuyo Por herencia Y ahí vas Como un cenutrio Pisando cosas Diciendo Yo declaro Esta casa Para mí En el nombre De Jesús Yo declaro Esta tierra Bendecida Y yo digo De donde Y el problema ¿Cuál es? Que se sentan Las personas Ahí delante Esta persona Es el líder religioso Y damos por hecho Que sabe lo que dice Y simplemente Aceptamos Sus enseñanzas Muchos de nosotros Venimos de un contexto Quizá católico Romano No sabemos Nada de religión No hemos leído Otra Biblia No conocemos Las escrituras Pero si nos dicen Que hay que rezar Un padre nuestro Se reza Y si nos dicen Que hay que rezar Un ave María Se reza Y si nos dicen Que hay que rezar El rosario Se reza ¿Sabemos algo? No Pero como ellos En teoría Son el clero Y son los que saben Pues lo aceptamos Ese era el problema Que cuando hay un grupo De personas delante Queriendo seguir a Dios Pero no buscan Personalmente a Dios Hay un peligro Que van a aceptar Todo lo que se les enseña Y hermanos Yo no me aparto De esa historia Tú puedes estar Aceptando lo mío Porque suena Más convincente Pero lo único Que puede asegurarte Que lo que estoy diciendo Es cierto Es una cosa Estudiar por tu propia cuenta Las sagradas escrituras Para que nadie te engañe El problema de Jesús Con los fariseos De aquel entonces No era que estaban Guiando al mundo Era que estaban guiando Al pueblo de Dios Y estaban guiando Al pueblo de Dios A errores Estaban guiando Al pueblo de Dios A cosas que los oprimía Y poniendo carga Sobre el pueblo de Dios Que Dios no había puesto Entonces hermanos En ese momento Jesús Mira a los fariseos Ve que están Completamente ciegos Que van a llevar Al pueblo Al error Y se gira Y automáticamente Se dirige a sus discípulos Y a la muchedumbre Y empieza a alertar Al pueblo Sobre esos fariseos A lo largo Del ministerio De Jesús Jesús dice Muchas cosas De los fariseos Pero hoy vamos a hablar De tres cosas Las tres cosas Que Jesús Menciona en este texto Las tres cosas Que Jesús Menciona en estos versículos Hay más Si a lo largo De varios discursos De Jesús Habla de ellos De diversas maneras Pero en este pasaje Hay tres cosas Que son común En esos líderes religiosos Y que tristemente Son comunes En muchos creyentes De hoy en día Así que vamos a ver Esas tres cualidades De un fariseo Según el discurso De Jesús Vamos a la primera La primera cualidad Que Jesús destaca La vemos entre los versículos Uno y tres Y es la siguiente Buena palabra Pero mal testimonio Buena palabra Pero mal testimonio En los versículos Del uno al tres Vemos lo siguiente Entonces Jesús Habló a la muchedumbre Y a sus discípulos Vemos una cosa ¿A quién se dirige Jesús? No sólo a los discípulos A la muchedumbre Y a los discípulos ¿Por qué? En primer lugar Porque los discípulos ¿A quién seguían ahora? A Jesús Es bueno Que ellos estén ahí Porque un discípulo Siempre va a estar Escuchando las lecciones De los maestros Pero los discípulos Ya seguían a Jesús Ya no estaban Siguiendo a los fariseos Ya no iban detrás De esos líderes religiosos Ahora seguían a Jesús Entonces Jesús Añade a otras personas A ese discurso ¿A quién? Muchedumbre ¿Por qué? Porque los discípulos Ya seguían a Jesús Pero la muchedumbre Todavía muchos Seguían a los religiosos Fariseos de aquella época Como los líderes espirituales Del momento Y les dijo Los escribas Y los fariseos Se han sentado En la cátedra De Moisés De modo Que haced Y observad Todo lo que os digan Pero no hagáis Conforme a sus obras Porque ellos dicen Y no hacen Mira esa frase final Porque ellos dicen Y no hacen Tras dejar a los fariseos Se dirige a las multitudes Y a sus discípulos Y empieza a describir Algunas cosas Que le preocupan De esos fariseos Una cosa Si Jesús hubiera hecho Eso hoy En este tiempo De una sensibilidad Extrema En el que nadie Puede decir nada A Jesús En las redes sociales Le hubieran dicho ¿Quién eres tú Para juzgar? Si de verdad Los amaras Orarías por ellos Pero Jesús Amaba a los fariseos Obviamente Quería su arrepentimiento Desearía Que se volvieran A la verdad Pero amar a alguien No es no decirle La verdad Hoy pensamos Que decir a alguien Está mal Es no amar Hoy pensamos Que decir a alguien Te tengo que corregir Es no amar Hoy pensamos Que no estar de acuerdo Con todo lo incorrecto Que hay en el mundo Es no amar Si hoy digo Que el aborto Está mal Las que quieren abortar Creen que las odio Si hoy digo Que un pastor Está enseñando Una mentira Y lo publico La gente dice Que no amo Pero la realidad Es que amo Tanto esas almas Que están siendo engañadas Que por amor a ellas Tengo que decir Que eso está mal Yo no siento Falta de amor En testificar La verdad Obviamente Hay falta de amor Cuando hay crítica Sin fundamento Cuando hay deseo De destruir A una persona Cuando hay calumnia Cuando hay mentira Pero cuando se enseña La verdad Con el fin De hacer bien A los que están En el error Eso no es falta de amor Eso es la mayor muestra De amor que puede haber Ese mundo de fuera Necesita saber Que son pecadores Cuando hablemos De su borrachera De su inmoralidad De su adulterio De su fornicación Nos van a odiar Pero la mayor Muestra de amor Que tenemos Es llevarle eso Porque solo Cuando reconozcan Su pecado Verán la necesidad De un salvador Jesús ahora Se dirige A las multitudes No porque no ame Él va a corregir A los fariseos Él va a hablar De los errores Que hay Por puro amor Para que no sean Engañados Para que no sean Confundidos Para que no sean Llevados por cualquier Viento de doctrina Para que no sean Guiados por ciegos Y para que conozcan La verdad Y cuando empieza A hablar De estos fariseos Lo primero que dice Es que se encuentran En la cátedra De Moisés Decir que se encuentran En la cátedra De Moisés Es decir que se encuentran En los lugares De mayor honra A nivel De enseñanza De la ley No son cualquier Persona que habla De la ley de Dios Son los mayores Expositores Son los que tienen El máster Los que tienen El nivel Más alto De enseñanza Los que los ojos Del pueblo Miran Y creen Que son los que Más saben De todo Son la mayor Referencia En cuanto a enseñanza De la ley De Dios Decir que estaban Sentados En la cátedra De Moisés Era decir Que son los mayores Exponentes De la palabra De Dios Para el pueblo En aquel momento Jesús dice Estoy hablando No de cualquier Discípulo No de cualquier Persona que está Empezando a caminar Con Dios No son una Persona que sabe Un poco de la ley De Dios Son los mayores Maestros Que hay en el momento Eso es importante Jesús va a tirar Al suelo Jesús va a desenmascarar A los mayores Líderes Religiosos Quizá en nuestro Ambiente Ahora en cuanto A nuestra creencia Y doctrina Es como si De golpe Empiezo a desenmascarar A Paul Washer Como si fuera Un ciego Guiando a ciegos Es peligroso Te metes En un terreno Un poquito Complicado Porque no estás Hablando de un pastor Que nadie conoce No estás hablando De alguien Que acaba de empezar En el ministerio Estás hablando De personas Que son el referente Espiritual De aquel momento Están sentados En la cátedra De Moisés Pero Jesús dice algo Haced lo que dicen Pero no hagáis Lo que hacen Porque ellos enseñan Pero no cumplen Y eso es lo primero Que Jesús está destacando De estos hombres Estos Estos hombres Enseñaban Pero luego No aplicaban A su vida Estos hombres Decían Así dice el Señor Y luego vivían De otra manera La historia Y la tradición Dice Que entre el grupo De fariseos De aquel entonces Había mucho adulterio Encubierto Había mucha manipulación Con el dinero Había mucho dinero Que se perdía Por otro lado De lo que el pueblo Daba de sus diezmos Había mucho pecado Encubierto Entre ellos Obviamente De puertas Para afuera De casa Unos religiosos Impecables Pero de puertas Para adentro No ponían Por obra Lo que practicaban Y eso es lo que Jesús está diciendo En primer lugar No sigáis A estos hombres Porque enseñan Muy bien Pero no viven Lo que enseñan Y eso sirve Hoy para nosotros No podemos Medir a un pastor Por su capacidad Teológica No podemos Seguir a un pastor Por sus mensajes Solamente No podemos Seguir a un líder Religioso Porque enseña Bien Sin primeramente Medir Sus frutos Espirituales Cuando yo leo Las escrituras Y veo los requisitos Que Pablo da A Timoteo Para un pastor La enseñanza Es la única cualidad Que menciona Él dice Que debe ser apto Para enseñar Obviamente Se espera Que un pastor Que un anciano En la iglesia Sea una persona Con conocimiento Teológico Y con la capacidad De enseñar A las personas Pero es lo único Que pide Como habilidad Todas las características Del pastor Hablan de su carácter Pablo dice A Timoteo El que anhela Obispado Buena obra Desea Pero es necesario Que el obispo Sea en primer lugar Irreprensible Irreprensible Significa Que no tiene Nada Que se le pueda Reprochar Que no tiene Ningún mal testimonio En su vida Que se le pueda Echar en cara No perfecto Es un hombre Imperfecto Pero que batalla Con el pecado Que toma en serio El pecado Que vive en santidad Y que su vida Muestra Que ha sido Transformado Por el evangelio Lo primero Que se exige De los pastores Es un fiel Testimonio De haber sido Alcanzados Por la gracia De Dios Luego dice Que no puede ser Codicioso De ganancias Deshonestas Que debe gobernar Bien su casa Es decir Debemos medir A los pastores También por su familia Por como son Como esposos Por como son Como padres Dicen que no pueden Ser dados Al vino Dicen que Y da una serie De características Hospitalarios Es decir Cuando Dios Levanta pastores Lo más importante De esos pastores Es su Su testimonio Pero hermanos No se trata De palabra O testimonio Ay este pastor Tiene muy buen testimonio Pero no tiene palabra Ay este pastor Tiene muy buena palabra Pero no tiene testimonio No No puede ser Separado Un pastor Un pastor Al que debamos honrar Al que debamos Nosotros Incluso Querer ser discípulos De Cristo Ser enseñados Por él Ser guiados Por él Estar sirviendo A Dios Al lado de él Debe ser un pastor De testimonio Y de palabra No es una o la otra Tiene que tener ambas Mi responsabilidad Hoy aquí Es enseñar Pero cuando me bajo De aquí Es vivir Lo que enseño Cuidar mi hogar Para ser un referente Cuidar mi carácter Para ser un referente Cuidar mis actitudes Para ser un referente Cuidar mi testimonio Para ser un referente Es poner por obra Lo que yo enseño Porque si no Quedo descalificado Para el ministerio pastoral Jesús está diciendo Que estos hombres Están descalificados Para ser los líderes Religiosos del pueblo Por un motivo Enseñan Pero no practican Y hemos hablado De los fariseos Y hemos hablado De los pastores Pero eso también Sirve para ti Muchas personas Vienen a la iglesia Saben mucho Recitan textos bíblicos Cantan alabanzas Se sabe en el salmo 23 de memoria Hablan de doctrinas Fundamentales Pero no viven nada No viven nada Hermano Lo que mide Tu cristianismo No es tu conocimiento Del cristianismo Si yo hoy le doy Un libro De teología sistemática A un ateo Y le digo Apréndetelo Él puede hacerlo Y él puede ponerse aquí Y decir Mira La Biblia dice esto La doctrina de Cristo Es así La doctrina de la palabra De Dios Es así La doctrina de Dios Es así La doctrina del Espíritu Santo Es así La doctrina del fin De los tiempos Es así Y explicar Y dar una cátedra Pero seguirá siendo un ateo Se puede recitar La escritura Sin haber sido Transformados Por la escritura Se puede enseñar A otros Sin estar caminando En el camino En el camino que enseñamos Se puede llevar Incluso Personas a Cristo Sin estar con Cristo Se puede incluso Guiar al pueblo de Dios Sin ser verdaderamente Un pastor Se puede estar hoy aquí Y no ser salvo Se puede haber orado Y no ser salvo Se puede haber cantado Y no ser salvo Se puede salir hoy de aquí Con el pecho para afuera Diciéndole a la gente Yo ya he salido del engaño Ahora estoy en una iglesia De sana doctrina Y no estar dentro Del cuerpo de Cristo Y como sé pastor Que realmente soy Hijo de Dios La mayor evidencia De haber sido Alcanzados Por la salvación divina Es nuestro crecimiento En santidad Sin santidad Nadie Verá Al Señor No somos perfectos Y la santificación Es un proceso En el que vamos Siendo perfeccionados ¿Recuerdan la palabra? Aquel que empezó La buena obra En vosotros La va perfeccionando Hasta el final Si Dios ha empezado En ti una obra Va a ser perfeccionada Tú no vas a ser hoy El mismo creyente Que eras Ayer Ni vas a ser hoy El mismo creyente Que serás Mañana Eso incluso Abarca a los pastores A mí me hace gracia Hermanos que llevan Con nosotros Cinco, seis, siete años A veces me lo han dicho Pastor usted ha cambiado Mucho Usted ya no es lo mismo Digo obviamente Porque así como Dios Trabaja en vosotros También está trabajando En mí Yo no he llegado A la cúspide De mi santificación La cúspide De nuestra santificación La alcanzaremos ¿Dónde? En la gloria Cuando recibamos Un cuerpo glorificado Ya no tengamos luchas Con nuestro pecado Pero lo que no puede ser Hermano Es que tú lleves Cinco años En la fe Y tu carácter Siga siendo el mismo No puede ser Hermano Que la Biblia Muestre un fruto Del espíritu Que es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Dominio Mansedumbre Y tú llegues aquí Hace cinco años Diciendo Es que tengo Poca paciencia Y después de cinco años Después sigas diciendo Es que tengo poca paciencia No puede ser Que llegues aquí Hace cinco años Seis años Tres años Diciendo Es que no tengo Dominio propio Y después de tres Cuatro años Sigas diciendo Sigo sin dominio propio Porque mi pregunta es ¿Qué está haciendo Jesús en ti? ¿Qué está haciendo? Hermano Déjame preguntarte algo ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No Y no me digas Me ha dado trabajo Me ha dado salud Me ha curado una enfermedad Me ha cuidado a mis hijos No, no ¿Qué te está regalando? ¿Qué está haciendo en ti? ¿Qué está haciendo en tu corazón? Porque hermanos A mí al menos Yo no quiero que el Señor Me dé cosas materiales Pero no transforme mi corazón Prefiero vivir en una habitación Y que Dios me cambia La imagen de Cristo Que vivir en una mansión Y seguir teniendo El carácter de este mundo Los discípulos de Jesús Somos llamados a una cosa Santiago 1.22 Lo afirma de esta manera Sed hacedores de la palabra Y no solamente oidores Que se engañan A sí mismos No somos llamados Solo a escuchar Somos llamados A practicar Llevamos No sé Son ocho quizás Sesiones de nuestra Clase para la familia Déjame preguntar A los que están viniendo Cada martes ¿Cómo ha cambiado tu casa Después de esas ocho semanas? Hermanos Son dos meses de clases Hablando de maridos Y mujeres Déjame preguntarte algo ¿Qué has puesto por obra ya De lo que has aprendido? Porque yo veo Que llenan la libreta de notas Que llegan la libreta De anotaciones De versículos De frases Mi pregunta es ¿Ha pasado del púlpito A tu libreta? Pero ahora te pregunto ¿Ha pasado de tu libreta A la práctica? Porque si se queda En un cuaderno hermanos No sirve Yo no estoy enseñando esto hoy Para que hoy salgáis Y le digáis a alguien Mira hemos aprendido esto Yo estoy enseñando esto Hoy para que nos examinemos A nosotros mismos ¿Estás poniendo por obra Lo que has aprendido De la escritura? Ayer hicimos el taller De entender las escrituras ¿Cierto? Edificante Haremos dentro de unos meses El taller de apologética De cómo defender nuestra fe Delante de ateos De otras religiones De otras sectas Pero la pregunta No es todo lo que Estamos aprendiendo La pregunta es ¿Hay cosas que ya sabemos? ¿Sabemos que hay cosas Que son pecado? Como la mentira La murmuración La fornicación El adulterio ¿Sabemos que hay cosas Que Dios desea? Como que prediquemos Su palabra Que hagamos discípulos ¿Sabemos que el Señor Quiere formar nuestro carácter? Ahora la pregunta es ¿No todo lo que estamos Aprendiendo en los talleres? Lo que ya sabes Lo estás viviendo Me hace gracia Y a la vez Me da tristeza Que estemos llenando Nuestras cabezas De mucha información Pero no estamos viendo Esa información Manifestada En nuestra conducta Cuando Pablo Se dirige a los corintios Los corintios Estaban llenos De dones espirituales Llenos de dones Había profecía En la iglesia de Corintio Habría lenguas En la iglesia de Corintio Había muchísimos dones Pero Pablo Les escribe Como una iglesia Que no es digna De imitar ¿Por qué? Les tiene que hablar Como a carnales Hay celos Hay divisiones Hay contiendas Hay favoritismos De un líder religioso A otro Yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Es como si algunos Encaminando por fe Dijeran Yo voy con Juanma Yo voy con Marcos A mí yo prefiero a este Yo prefiero al otro Era igual Y Pablo lo muestra Como sois niños en Cristo Sois inmaduros Sois bebés Eso es propio De la inmadurez espiritual Incluso en los dones Hay jaleo Hay desorden Y empieza a regular Las lenguas Empieza a regular El uso de la profecía Como debe hacerse Bíblicamente Se puede estar aquí Y se puede No ser maduro Se puede estar aquí Y se puede no ser creyente ¿Vives los consejos Que ofreces a las personas? No Tienes que orar Con tu marido Tienes que orar Con tu esposa Tienes que hacer cultos En casa Llevar a Dios En el centro ¿Lo haces tú? No Tienes que perdonar ¿Tú perdonas? No Dios no quiere grupos ¿Por qué tú no hablas Con ese hermano? ¿Vives los consejos Que das? ¿Pones por obra Lo que ya has aprendido De las escrituras? ¿Vives las palabras Que enseñas a otros? Lo primero que Jesús Llama la atención De esos fariseos Es que hablan Pero no hacen Y eso pasa mucho Hoy en día Pero no solo Aquí arriba También pasa Ahí abajo Hay mucha apariencia Hay gente Que sabe mucho Y que admira La gente Como wow Ese hermano Sabe mucha Biblia Wow Esa hermana Sabe mucha Biblia No te asombres De los que saben Asómbrate De los que viven Porque lo que Realmente Necesita tu casa No es información Sino un modelo Digno de imitar Así que lo primero Que dice Jesús De ellos Es hablan Pero no practican Dicen Pero no hacen Segundo lugar Segunda característica Piden lo que no dan Piden lo que no dan Y lo vemos En el versículo 4 Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen Sobre las espaldas De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Las quieren Mover Ellos Ni con un dedo Las quieren Mover Antes enseñaban Lo que no practicaban Y ahora Añade otra cosa Que colocan Sobre las personas Cargas Pesadas Cargas pesadas Y no solo colocan Sobre las personas Cargas pesadas Sino cargas pesadas Que ellos Que ellos no llevan Que ellos no llevan Y hermano Esto es peligroso Porque antes Ha dicho Que enseñan La palabra de Dios La ley de Dios Y no la practican Pero ahora dice Que atan cargas pesadas ¿Está diciendo El Señor Que les está atando Al cuello Una mochila Llena de cemento? ¿Está diciendo Al Señor Que pone sobre sus espaldas Piedras grandes Para que anden Más despacio? ¿Qué son esas cargas pesadas? Es lo que debemos Preguntarnos Hermanos Esas cargas pesadas No es la ley Porque hay muchas personas Que usan esto Para decir Ves El pastor También es un religioso Porque habla mucho De esto es pecado Esto es pecado Esto es pecado Eso no son Las cargas pesadas Porque la ley De Dios No es pesada Porque en su ley Está mi delicia Porque sus mandamientos No son gravosos Así que las cargas pesadas No es querer No es querer poner La ley de Dios Delante de las personas Para que la vivan Ah es que Juan Manuel Nos ata cargas pesadas Siempre vive en santidad Deja la fornicación Deja la mentira Deja esto Deja aquello No esto es pesado No eso no son cargas pesadas Eso lo dice la escritura Y lo que dice Dios No es pesado Entonces cuidado Porque hay gente Que tuerce este texto Para decir Ves No hay que atar Cargas pesadas A la gente No hay que hacerles Difíciles El camino De seguir a Jesús Pero cargas pesadas No es La ley de Dios Cargas pesadas No son los mandamientos De Dios Si yo le digo a la gente Hay que congregar Porque la Biblia dice No dejando de congregar Como muchos tienen Por costumbre Congregar No es una carga pesada Es más Para mí Cada mañana Es un deleite Yo miro a mi esposa Y le digo Me encantó este fin de semana Todo el fin de semana Aprendiendo Todo el fin de semana Con mis hermanos Todo el fin de semana Yo tengo un vicio con esto Yo me controlo Porque si no Yo extendía Y hacía dos cultos Sábado y domingo A mí me gusta Estar juntos Salir y luego Cada uno Ya antes Cuando éramos 20 Podíamos decir Vamos juntos Ahora uno no puede decir Hermanos ¿Quién se viene? Porque si yo Hago una invitación Así como hermano Algunos se quieren venir A casa a comer hoy O tengo la casa de Messi O no podemos comer juntos No es que se hagan grupos Pero unos se van un día juntos Otros otros Y yo Me encanta Meterme en internet Y ver que después del culto Hay gente de Hermanos en comunión Ver los estados de Whatsapp Aquí con los hermanos Yo me pongo feliz Porque al menos para mí La comunión es un deleite Yo no soy una persona religiosa Voy a la iglesia Porque soy religioso No voy a Esto es mi familia Estos son mis hermanos ¿Acaso ir a comer Con mi madre Es una carga? ¿Acaso comer Con mis hermanos Mi hermana de carne Es una carga? No pues comer con vosotros No es una carga Ni un trabajo Es un deleite Reunirme es un deleite Pero hay gente Que te gusta Congregar Ah a mí ya El domingo Es así La ley de Dios No es una carga pesada Los mandamientos de Dios No son una carga pesada Pero los fariseos Estaban poniendo Cargas pesadas Sobre las personas Que ellos no llevaban ¿Qué son esas cargas pesadas? Jesús las describe De esta manera En otros textos Por ejemplo Mateo 15.9 Más en vano Me rinden culto Enseñando como doctrina Preceptos De Hombres Marcos Capítulo 7 Versículos 8 y 9 Lo vuelve a repetir Dejando el mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De Los hombres También les decía Astutamente Violáis el mandamiento De Dios Para guardar Vuestra Tradición Para guardar Vuestra Tradición No sólo Enseñaban La ley Sino que Enseñaban Otras cosas Que Dios No había dicho Pero Ellos No las enseñaban Como una sugerencia Ellos No las enseñaban Como una cosa Que yo creo Que esto sería Mejor así Pero cada uno Que tome su decisión Ellos Enseñaban Cosas de hombres Como si fuera Palabra de Dios Ellos decían Dios dice Que el día Sábado No se puede cargar La compra Porque es pecado Dios dice Que si no comes Y te lavas Y te lavas Primero las manos Es pecado Dios dice Y empezaban A hacer cosas Cosas Y sumar cosas Y ahí si Es una carga Porque la ley De Dios No es gravosa Pero los mandamientos De los hombres Son una carga Son una carga Y lo que los fariseos Estaban haciendo Era enseñar Como doctrina De Dios Como palabra De Dios Cosas que Dios No pedía Y eran una carga Para las piudas Eran una carga Para hombres Y mujeres Los fariseos Fueron denunciados En ocasiones Por aprovecharse De viudas Y mujeres insensatas Y sacarles todo Y sacarles todo El otro día Vi un reportaje De un pastor No se si era de Chile Que estaba En una televisión Pública Nacional Del país Y estaba hablando Del tema De los diezmos Y le Hablaba de su salario Y él decía Que el obrero Es digno De su salario Con lo cual Estoy de acuerdo Eso está En la escritura Pero lo que Él consideraba Digno Era Que él se llevaba El 40% De todo lo que entraba Y le dijeron Ya pero usted Lleva un Mercedes Y usted dice Claro tengo una iglesia De 1500 miembros ¿Cuánto te crees Que es el 40%? Hay muchas iglesias Que funcionan así Hay muchas iglesias Que entra Una cantidad De ofrenda Y al pastor Se le dice Mira tu salario Va a depender De esto Un tanto por ciento Es para ti 20% 15% 30% Claro Los ojos Empiezan a brillar Si no predico Con el pecado Si no llamo La atención Si no soy muy exigente Y hago una iglesia Cool Esto se me llena Más gente Más ofrenda Más ofrenda Más salario Creo que no hay Nada peor Que ofrecer a un pastor Un salario Por porcentaje Debería tener Un salario fijo Si quiere una iglesia Contratar a un pastor Debería Como cualquier trabajador Pastor tu salario Va a ser tanto Vengan 50 O vengan 500 Ese es tu salario Porque eso es lo necesario Para que vivas Así no alimentas La codicia Así lo que deseas Para la iglesia No está movido Por más gente Por más ingresos Pero ese hombre Decía que Dios Quería que eso Fuera así Es más Él torcía la escritura Para enseñar Que era él Y que son los pastores Los que deben Administrar el dinero De la iglesia Y más en nuestros tiempos No hay nada más peligroso Que el dinero Pasando por las manos De un pastor Por eso Cuando se recuentan Las ofrendas Yo no entro En la sala Yo no cuento el dinero Son otros hermanos Los que lo hacen Son otros hermanos Los que lo anotan Son otros hermanos Los que llevan el registro Y yo solo sé Que a final de mes A principio de mes mejor Recibo mi salario Y eso se ingresa En la iglesia Para mí da paz Para la iglesia también Porque no tienen dudas De lo que pastor Coge o no coge A ese hombre Se le hace su transferencia Y el dinero De la iglesia Lo cuentan otros Pero da tranquilidad Y más en nuestros tiempos Donde hay tanto Tanta cosa negativa Pasando Pero hay gente Que empieza a decir En la iglesia Hay que hacer esto Porque lo dice el Señor En la iglesia Hay que hacer aquello Porque lo dice el Señor Y empiezan a poner cargas Sobre las personas De cosas que Dios No ha dicho Pero las enseñan En nombre de Dios Las enseñan En nombre de Dios Por lo tanto Eso es lo que Estaban haciendo Esos hombres No solo enseñaban La ley Y no la vivían Sino que además De eso ponían Sobre las personas Cargas Que Dios No ponía Y pedían De la gente Cosas que Dios No pedía Y exigían De la gente Cosas que Dios No exigía Pero lo hacían En nombre de Dios Y eso era lo peligroso En nombre de Dios Y la gente Estaba cansada Cansada Pero ese es el problema Ellos son los que saben Hay que hacerles caso Y no hay nada peor Que el caminar Del creyente Que sea cansativo Frustrante Eso es muy triste Vivir una fe Como si llevaras Encima un bloque De hormigón Y Ay mira Tengo que ir a la iglesia Ay hay que orar Hay que leerla No hermano La vida cristiana Es una vida de gozo Hay gente Que a mi me dice Por ejemplo Pastor se puede ir A la discoteca Si Se puede esnifar coca Si Puedes hacer lo que te de la gana A mi me hace mucha gracia Cuando voy a un sitio Con creyentes Y la gente dice Oye Quieres un cubata No puedo Soy cristiano Quieres esto No puedo Soy cristiano Oye Tú escuchas esta música Has escuchado la última canción De Bad Bunny No no puedo Soy cristiano Como que no puedo Le estas diciendo a la gente Que Dios tiene un mandamiento Que dice No escucharas a Bad Bunny Y no hay ningún mandamiento Es que no hay ningún mandamiento Que diga No escucharas música secular Eso abre la puerta Para escuchar a Bad Bunny Eso abre la puerta Para esnifar cocaína Eso abre la puerta Para ir a la discoteca No Yo no le digo a la gente Eso en nombre de Dios Dios prohíbe esto No porque no hay un mandamiento Que lo prohíba Lo que pasa es que hay gente Dentro de la iglesia Como he dicho Que no es creyente Y que si no hay un mandamiento Es permitido Pero como digo No hay un mandamiento Que diga No te meterás heroína ¿Crees que a Dios lo aprueba? Claro que no La Biblia No todo tiene una frase Para cada práctica De nuestra vida Para empezar Porque había cosas De nuestra vida hoy Que no se practicaban entonces Pero la Biblia Tiene principios Pero yo no puedo enseñar Como mandamiento Algo que la Biblia No enseña como mandamiento Yo puedo tomar el mandamiento Enseñar los principios Y esperar Que el Espíritu Santo Te convenza De que eso No te conviene Porque todo lo puedo Pero no todo me conviene Todo es lícito Pero no todo me edifica ¿Cuáles son los dos principios Que yo utilizo Para saber Que hago o no hago Con mi vida? Ese es el primero Todo lo puedo Pero no todo conviene Todo es lícito Pero no todo edifica La primera cosa Que yo me pregunto es ¿Me conviene A mi vida espiritual? ¿Sí o no? Segunda cosa Que me pregunto es ¿Me edifica? ¿Sí o no? Y la segunda parte De mi criterio A la hora de tomar decisiones Es esta Ya sea que coma O beba O que haga cualquier cosa Tengo que hacerlo todo Para la gloria de Dios Lo que estoy haciendo Glorifica a Dios Cuando yo respondo Esas tres preguntas Decido si lo voy a hacer O no lo voy a hacer A mi alguien me llega Y me dice Juanma vente a tal sitio Hay una fiesta Espérate Voy a analizar Soy creyente Busco honrar a Dios Número uno Me va a edificar Uf Ese sitio El ambiente Me va Me conviene A mi vida espiritual No me va a gustar ¿Glorifica a Dios Que yo esté ahí? No Entonces No lo hago ¿Puedes? Puedo Pero no me conviene Puedo Pero no me edifica Puedo Pero no me glorifica a Dios Mi vida no se trata De poder o no poder Mi vida se trata De que en todo lo que haga Quiero agradar a mi Señor Yo nunca le diré A una persona Cuando voy a una boda O algo ¿Quiere beber? No es que soy cristiano Digo No gracias Puedo Si ¿Quiere salir a bailar? No gracias Puedo Pero yo tengo unos criterios Porque mi mayor estandarte En la vida Es que si muevo un pie Abro la boca Miro una cosa Veo una película Escucho una canción Decido hacerme o no una cosa Todo primero pasa ese filtro Porque mi vida entera Desea agradar a Dios Así que cuando la gente me pregunta Oye ¿Se puede hacer un tatu? Oye ¿Se puede hacer un piercing? Oye ¿Se puede? Esa es la respuesta que doy Pregunta a Dios Usa ese criterio Glorifica tu tatuaje a Dios Te edifica Le da la gloria No es que Entonces ¿Para qué lo vas a hacer? Eso es una moda Eso es un gusto personal Te vas a arrepentir como muchos Cuando tengas 80 Y ese tigre parezca un gato Además de que tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Además de que la Biblia dice Que no somos nuestros Sino de Dios Así que Pregunta al dueño de tu cuerpo Y no creo que Dios te diga así Hijo mío Se me olvidó ponerte Cuatro letras chinas En el brazo No Pero no lo enseño Como una carga El pastor prohíbe En nombre de Dios No Yo enseño principios Principios que tienen base En los mandatos de Dios Porque si yo te pongo Una carga Que tú no entiendes Cuando salgas por esa puerta Harás lo que tú quieras Y serás como esos fariseos Delante de mí Una vida Detrás de mí Otra vida Pero si yo te enseño Los principios Y yo creo Que tú eres creyente Buscarás en Dios Y Él te enseñará Mucho más Y mejor De lo que yo mismo Te pueda enseñar Porque no hay más Mejor maestro No hay mayor maestro Para convencer al creyente Que el Santo Espíritu De Dios Cuando yo era creyente Antes de que la gente Me dijera Allí puedes ir Allí no puedes ir Yo todavía recuerdo Uno como digo Se va desintoxicando De cosas Poquito a poquito Pero a mí me gusta Porque habían cosas Que nadie me las prohibía Yo recuerdo Quedar con mis amigos Con los que salía En el mundo Volver al bar Y decir De golpe un día Me sentía como pez Fuera del agua El rock estaba sonando Todavía recuerdo Una canción de Extremo Duro Estaba ahí Mis amigos con sus cubatas Y yo me había pedido Una Coca-Cola Y yo estaba ahí Como los brazos Pegados en la mesa Antes no me importaba Que la mesa estuviera pegajosa Que el suelo pareciera Arenas movedizas Daba asco ese sitio Pero eran los ambientes Que yo me movía Pero recuerdo estar ahí Como diciendo Uy que está muy fuerte La música ¿no? Está muy oscuro Encender las luces Poner otra cosa Más tranquila De golpe empecé a ver Que ese no era mi sitio Pero no quería perder A mis amigos Ahí pasa el tiempo Y me dicen Y le digo Mira es que por esto Esto no me siento Ya cómodo ahí Bueno Juama Pero somos amigos No sé Quedamos un día en casa Te tomas un café Una manzanilla Me hacían burlas Y yo Vale vale El problema fue el siguiente Empiezo a quedar con ellos En casa Y yo Bueno pues mantendremos La buena amistad Ahí empecé a ver Las conversaciones ¿Has visto a fulanita? Y yo Claro no quería Quedar como un religioso Pero eran cosas Que no me edificaban Bromas Comentarios de mujeres Que si esta Que si aquella Yo ya estaba Con quien se ha prometido Estaba ya a puntito De casarme Ya había entendido Que debía lealtad A esa mujer No solo físicamente Sino con mis ojos Con mis palabras Con mi corazón Ya las bromas Eran pesadas Eran inadecuadas Chistes verdes Ya digo Vale el bar no puedo Las conversaciones no puedo Al final ¿Dónde acabo? Sin ellos Pero nadie me dijo No puedes tener amigos mundanos El propio espíritu de Dios Me mostraba Que yo allí Si no era con una misión Que era hablar de Cristo Yo no pintaba nada Las conversaciones Ya no iban conmigo El ambiente Ya no iba conmigo Así que yo dije Bueno voy a ir Pero con una misión Hablar del Señor Cuando hablo del Señor No quieren que vaya Entonces acabamos Cada uno por su lado Dejé a mis amigos Por causa de Cristo No Pero nuestros caminos Se van para lugares diferentes Nadie me lo prohibió Por eso siempre diré Que el mayor maestro Es el Espíritu Santo Él te va diciendo Mira Mira las mujeres Yo he conocido mujeres Que les ha pasado esto Vestirse un día y decir Esto no La misma ropa Que se ponían hace un mes Y un mes después Versen inadecuadas Pero nadie le ha dicho No te pongas ese pantalón Tan apretado No te pongas eso Que tiene escote Eso es el Espíritu Santo Que empieza a decirles Ahora eres una hija de Dios Ahora debes transmitir Otra cosa Ahora nadie te debe ver Por la calle Y silbarte Y decir Que pibón Ahora la gente Debe te ver Tu feminidad Tu modestia Porque vives Para glorificar al Señor Y eso lo va haciendo Todo el Espíritu Santo Y saben lo que es más maravilloso Que lo que ustedes cambian Por la iglesia O lo que ustedes cambian Por el pastor Es temporal Pero lo que Dios cambia En ustedes Es para siempre Por eso Todos los cambios Que se han dado en mi vida Yo tengo la convicción De que no vuelvo a ellos Porque nadie me los quitó Fue Dios quien me convenció Entonces No podemos atar Cargas pesadas A la gente Eso no es un llamado Al libertinaje Que ahora cada uno Viva como le dé La real gana No es eso La ley hay que predicarla La ley hay que vivirla Pero no podemos Enseñar como ley Algo que Dios No ha puesto Como ley Y tercera característica De los fariseos La primera hemos dicho Hablan pero no Hacen La segunda hemos dicho Piden pero no van Y la tercera Esta es muy común Aman el aplauso De los hombres Aman el aplauso De los hombres Versículos 5 al 7 Sino que hacen Todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Hacen todas sus obras Para Ser vistos por Dios Para agradar a Dios Para la gloria de Dios No Tú puedes decir Mira yo congrego Yo oro Yo leo la Biblia Ah eres un religioso No Lo hago para Dios No lo hago para Impresionarte a ti Saben hay mucha gente Que no quiere Nada con Dios Que vive una vida Mediocre con Dios Y odia tanto Que otros vivan Una vida íntegra Con Dios Que a todo el que vive Una vida íntegra Con Dios Lo llaman religioso Fariseo Pues déjame decirte Con este dedo así De grande Que no Que fariseo Es el que Es un hipócrita Es el que Muestra y no es Pero el que vive así Para Dios Es un cristiano Que tú no seas cristiano No te da derecho A juzgar a los que viven Como Cristo manda No es religioso El que ama Estar con los hermanos No es religioso El que ama Orar horas No es religioso El que ama Leer la Biblia Durante horas No es religioso El que en su casa Prefiere una predicación A una película No es religioso El que en su casa Prefiere alabanzas Al reggaetón No es religioso El que en su casa Prefiere una canción Que cante a Dios Que una balada De Luis Miguel No es religioso El que hace eso Si lo hace para Dios Hay si muchos Que lo hacen Para ser vistos Por los hombres Cuando están aquí Es una cosa Cuando están aquí Es otra cosa Pero quien lo hace Para Dios No es religioso Ama a Dios Sobre todas las cosas El problema Que cuando las tinieblas Ven la luz Molesta Incomoda Porque si te llamo Religioso Yo quedo libre De culpa Por esta vida De pecado Y mediocridad Que llevo Porque lo tuyo No es lo normal Pues si es lo normal Mira Escuchar alabanzas Todo el día Porque amas cantar a Dios Es normal Orar Horas Es normal Leer la Biblia Todos los días Es normal Ver predicaciones Para edificarte Es normal Que nadie te diga Que eso es fanatismo Ni religiosidad Es lo normal Porque en esta vida No tenemos tiempo libre Trabajamos 8 10 horas Y el rato que tengo libre No lo quiero para mi ombligo Lo quiero para Dios Así que es normal Que el rato libre Que tengo Sea para el que amo Sobre todas las cosas Pero si te lo das para ti Es que posiblemente Dios no sea lo primero Sino tú seas lo primero Como toda la gente De este mundo Que se ama a sí mismo Sobre todas las cosas Hacen las cosas Para ser vistas Por los hombres Pues ensanchan Sus filacterias Alargan los flecos De sus mantos Aman el lugar de honor En los banquetes Los primeros asientos En las sinagogas Los saludos respetuosos En las plazas Y ser llamados Por los hombres Rabí Mira que dice de ellos Se adornaban Para aparentar Más espiritualidad Cuando salían a la calle Buscaban el lugar De honor En banquetes Y en las sinagogas Buscaban ser saludados En lugares públicos Y amaban Ser llamados Por su título Por su profesión ¿Cuál era el objetivo? Ser vistos Por los hombres Como dije ayer Yo conocía a un hombre Que le llamaban Si le llamas por su nombre Él siempre te recuerda Que es pastor No, no A mí me tienes que llamar pastor Pastor Es como si la gente Llega y me dice Oye Juanma ¿Cómo que Juanma? Yo no soy cualquiera A mí se me respeta Yo soy el pastor Juan Manuel Vaz ¿Qué tiene malo? Ese es el nombre Que me dio mi madre No es el más bonito Nadie me preguntó Yo me quería llamar Kevin Luego me quise llamar Aurelio Y cuando crecí un poco Quería ser Carlos Magno Pero me llamo Juan Manuel Así que si alguien Me llama Juan Manuel No es pecado No me está Demigrando No me está rebajando A la altura De la plebe Vosotros tenéis nombres Yo tengo un título Vosotros sois cualquier cosa Yo tengo un ministerio No Pero ellos lo amaban Ellos amaban ser llamados Oye Rabí ¿Qué significaba maestro? Oye maestro Oye pastor Oye apóstol Oye profeta Oye Me he dado cuenta En Latinoamérica Eso es común ¿Por qué? Porque yo tengo amigos Que son doctores Médicos Jueces Y los llamo por su nombre No le llamo siempre Doctor Doctor Pero me di cuenta Que en Latinoamérica Como tengas un título Ya siempre eres Licenciado Doctor Es como oye Ya que he estudiado Recuerda que yo me lo he currado Porque el hombre Porque el hombre Ama el reconocimiento Hermano No estudies Para que los que no han estudiado Te admiren En plan Yo tengo una carrera No estudies Para tener un diploma En la pared No estudies Para ser más reconocido O más importante Si vas a estudiar Para mí La mayor motivación Es una Aprender Yo puedo haber estudiado Administración de Empresas En la universidad Y no Estoy aplicando La carrera En ninguna área De mi vida Pero adquirí conocimiento Y a mí el conocimiento Me gusta Por eso le digo A las personas Que lo primero A la hora de elegir Una carrera Es que te guste Porque lo que Lo más bonito Es aprender Hay gente que dice Yo quiero estudiar Filología inglesa Esto no tiene salidas Pero es lo que quiero A mí me gusta Pues estudia Porque lo bonito Es aprender Lo bonito Es divertirte Y disfrutar Del proceso No estar cuatro años Anclado a una mesa Solo porque tiene Muchas salidas Disfrútalo Porque si no Mañana vas a ser Uno de estos amargados Que pasan Cuarenta años Cada mañana Reclamando Que no les gusta Su trabajo Y a veces toca Pero si puedes elegir Haz algo que te guste Pero esos hombres Querían ser llamados ¿Había algún problema En llamarles Rabí? Claro que no El problema es que amaban Ser llamados Rabí Que amaban Los lugares de honor Que amaban Estar en las primeras filas Que amaban Ser vistos Por los hombres Amaban eso Amaban eso El problema no era Lo que hacían Usar sus mantos Usar su indumentaria Sentarse en primera fila No es malo Ahora no están Los de primera fila Aquí pensando Me voy a levantar Poco a poco Y me voy a ir A la segunda Mañana vamos a tener Un almuerzo en la iglesia Y toda la gente esperando A ver Que se siente uno El primero Que yo no quiero No Eso es lo que pasa Tenemos que entender La enseñanza La enseñanza No es que se sentaran En primera fila El problema No es estar ahí El problema es La motivación Para estar ahí Hay gente Que se sienta En primera fila Porque no ve desde lejos Dices que como yo Me pongo en la tercera No veo las letras Hay gente Que en clase Se sienta En la primera fila Porque atrás Se suelen sentar Los que cascan Y dicen Para que me distraigan Me pongo en primera Y estoy atento al culto Porque atrás Están siempre Los que hacen jaleo Hay mil motivaciones Para estar aquí adelante Pero ellos Solo tenían una Ser vistos Que la gente sepa Que yo estoy el primero O aquí por ejemplo Que la gente sepa Que yo soy un buen discípulo Siempre me pongo delante Del pastor Porque yo soy el más atento El problema No es lo que se hace El problema Es lo que motiva Lo que hacemos El problema No es la ropa Que te pones Sino por qué te la pones El problema No es donde te sientas Sino por qué te sientas ahí El problema No es por qué Si vas al culto Es por qué vas al culto El problema No es por qué Estás caminando Cerca del pastor Sino por qué lo haces Hay personas Que quieren hacer Todo cerca del pastor Para ser vistos Por el pastor Aprobados por el pastor Mimar al pastor Pero hay personas Que están cerca del pastor Porque simplemente Quieren ser discípulos Y aprender El mundo Siempre va a mirar Al que hay Se pone al lado del pastor Como el pelota El esto No Habrá gente que sí Hay pelotas Hay pelotas Hay gente Que busca estar ahí Solo para ser reconocidos Para tener un cargo Para Pero también hay gente Que camina al lado de un pastor Porque quiere aprender No todo el que está Al lado del pastor Mira ese Siempre al lado del pastor Siempre queriendo Al lado del pastor Pastor hace una reunión Va Pastor hace un encuentro Va Pastor hace un taller Va No es que sea pelota Es que tiene ganas de aprender Para eso Dios le ha dado un pastor Y él quiere caminar Al lado de su pastor Para crecer en el Señor Lo que importa es la motivación No lo que se hace Y lo que está diciendo Jesús Es eso Es que ellos practican Las cosas para ser Vistos Por Los Hombres Pero Jesús a nosotros A los discípulos Nos enseña otra cosa En Mateo 6 1 Cuidad De no practicar Vuestra justicia Delante de Los hombres Para ser vistos Por ellos Acaba de decir Que ellos lo hacen Para ser Vistos Por los hombres Y ellos Ahora los discípulos Jesús dice Cuidaos de no hacer las cosas Para ser vistos Por Los hombres ¿Por qué? De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está En los cielos Porque si te motiva Que te vean los hombres La admiración De los hombres Esa es tu recompensa Oye y te admirarán Porque si hay gente fácil De engañar Y de tomar el pelo Es el hombre Puedes estar matándote En tu casa Aquí llegas de la mano Con tu mujer No os ponéis mala cara Y sois la pareja perfecta Y los hombres Hasta os piden consejo Que matrimonio Pero cuando se van De vuestra casa Y les habéis dado consejo Cada uno para una habitación Cada uno con un móvil Ni siquiera os habláis Porque engañar a los hombres Es lo más fácil Es lo más fácil Nosotros no tenemos un Oscar Porque no queremos Porque si nos hubiéramos planteado En vez de venir a Barcelona De nuestro país Irnos a Hollywood Igual Todos actuamos ¿O te crees que yo Si me enfado con Clicia Un día vengo aquí Tirándole los pelos Para que la gente lo sepa Que sepáis todos Que hoy me enfadé Con mi mujer No Me lo guardo para casa ¿Verdad? Es cosa nuestra No es cosa de la iglesia El problema es cuando Quiero vivir de apariencia Y estoy mal Y encima Quiero aconsejar a otros Como si estuviéramos bien Y le digo No, ahora disimula Que van a venir gente a casa Finge que estamos bien Da los consejos Y luego ya dejamos de hablarnos O discutimos Pero mientras están ellos Lo que el Señor Está diciendo es esto Todo lo que hagas Para ser visto por los hombres Lo verán Te admirarán Y esa será tu recompensa Pero no vendrá tu recompensa De parte de Dios Porque debemos buscar Vivir una vida de justicia Es decir De obediencia Para Él Para Él No es que vivamos De cualquier manera Delante de los hombres Pero que lo que seamos Delante de los hombres Sea para Dios No para ellos No para ellos Así que esas son Las tres cosas Que ha dicho Jesús Enseñan y no practican Piden cosas Que Dios no pide Y que ni siquiera Ellos cargan Y buscan El aplauso De los hombres Hermano Examina tu corazón Enseñas Y practicas Pones cargas pesadas Que tú no llevas En casa Y en tu vida Y la pregunta Más típica ¿Vives para los hombres? Porque el ser humano Caído ¿De dónde te crees Que sale lo que vemos En Facebook En Instagram Y en todos esos sitios? De querer mostrar De querer mostrar A los hombres Una realidad Muchas veces Que es falsa Yo siempre digo Cuando Clicia Esto es digno Es digno de admirar No está mal Publicar cosas El problema El problema Dejéis que os llamen Preceptores Uno En Cristo Sin embargo En Cristo Yo os he predicado Yo he sido Como un padre espiritual El propio Pablo Hablando de Timoteo Dice Él ha sido Como un hijo En la fe Pero Pablo No andaba Por ahí diciendo Llamadme papá Pablo El problema El problema aquí No era Que alguien le llame A alguien pastor O acercarte un día Al pastor Que llevas Veinte años Con él Y decir Mira tú has sido Como un padre Para mí Hay gente Que ha llegado aquí Muy jovencita Que a mí me ha dicho En algún momento Tú para mí Has sido lo más cercano A un padre Pero no me está Llamando padre Todo el día El problema aquí No era ese El problema Era aquí Buscar el título Buscar la admiración Y el Señor Jesús Dice No tenéis Que irán mirando A nadie Todos sois hermanos Habrán pastores Habrán evangelistas Habrán maestros Pero todos sois hermanos Porque al final Si tú ves En la cátedra De Moisés Aplaudidos Por los hombres Admirados Por los hombres Lo que más Está destacando Jesús Es su Arrogancia Su soberbia Y por eso Jesús Termina Con estas palabras En el versículo Once y doce Pero el Mayor de vosotros Será vuestro Servidor Y cualquiera Que se ensalce Será humillado Y cualquiera Que se humille Será Ensalzado Acaba de presentar A los líderes religiosos Como personas Que se ensalzan Que quieren ser vistas En los banquetes En la sinagoga Pero ahora Apunta a su pueblo A sus discípulos Y dice Pero vosotros Sed chiquititos Tristemente En la iglesia Del Señor En la iglesia evangélica Hemos caído En el mismo error Nos gusta ser vistos Nos gusta ser admirados Cuando quedamos Grupitos de hermanos Siempre es el mismo El que dice Hermanos Hacemos una palabra Yo la llevo Digo Madre mía Ya está el listo Ya está el listo Que sí Que ya sabemos Que sabes mucho Que sí No está mal compartir Pero hay gente Que la motivación ¿Cuál es? Ser visto Aparecer Pero Jesús Hace un contraste abismal Entre el fariseo Y sus discípulos Dice Esos fariseos Quieren crecer Mis discípulos Deben menguar Juan Bautista Hombre Que no hubo más grande Que el nacido de mujer Después de Cristo Él dijo con sus labios Es necesario Que yo mengue Para que él crezca Cuando Juan Está bautizando Y está con multitudes De discípulos Llega el cordero De Dios Y después de ser Bautizado por Juan Empieza la gente A dejar a Juan Y irse con Jesús Y la gente Pero Juan Que te están cambiando Que se van con él Que se van con Jesús Que son tus discípulos Es necesario Que yo vengo Y él crezca Si yo solo estoy aquí Para llevarlos a Cristo Si Juan Le faltó decir No deberíais quedar Ni vosotros Iros con él Yo solo era una voz Que preparaba el camino Él es el que hay que seguir Él es el que hay que adorar Que hombre El más grande Nació de mujer Y su mayor deseo Era menguar Jesús dice Que es el más grande Y él se presenta Como el más chiquitito Porque Jesús Dice a sus discípulos En Mateo 20 26 al 28 No ha de ser así Entre vosotros Sino el que el que quiere Entre vosotros Llegar a ser grande Será vuestro servidor Y el que quiere Entre vosotros Ser el primero Será vuestro siervo ¿Por qué? Porque Cristo Lo hizo así Así como el Hijo Del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Ese es el deseo De Jesús Para nosotros hermanos No enaltecernos Sino humillarnos No ser grandes Sino pequeños No crecer Sino menguar No ser servidos Sino servir Pero como lo lograremos Nuestra naturaleza caída Quiere ser grande Nuestra naturaleza caída Quiere ser vista Nuestra naturaleza caída Quiere ser admirada Como lo logramos En Cristo En Cristo Solo si hoy Abandonas tu pecado Y pones tu fe En Jesús Y te crucificas Con Jesús En aquella cruz Tu carne Menguará Y tu espíritu Dará vida Tiene que ser Solamente en Cristo Solo un hombre Crucificado Puede imitar A Jesús Si no tu carne Va a querer eso Solo un hombre Puede imitar A Jesús Si es crucificado Juntamente con Cristo Si abandona Sus pecados Y se imita Aquel que siendo Igual a Dios Se humilló Se hizo hombre Se despojó Sirvió Y murió Por nosotros Solo si pones Hoy tu fe En Cristo Tu vida En Cristo Tu confianza En Cristo Podrás ser Un verdadero discípulo Que busca ser Pequeño Para que Cristo Sea grande Entre nosotros Él caminó Con sandalias Simples Y ropas sencillas Él siendo un rey Tomó un cántaro Y una toalla Y lavó los pies De sus discípulos Movido por compasión Sanó a leprosos Resucitó Al hijo muerto De la viuda De Naín Estuvo con personas Abandonadas De la sociedad Donde los fariseos Los veían indignos Él llegaba Con compasión Comió con pecadores En su misma mesa Para llevarles El mensaje De salvación Y solo en Él En Cristo Podemos llegar A humillarnos Como Él se humilló Como Él se humilló Hermano Que tu vida En las manos De Cristo Sea movida Para la gloria De Dios Y no para el aplauso De los hombres Tienes que buscar La aprobación Del hombre Tienes que buscar La aprobación De Dios Para que mañana Estés ante Él Y te diga Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Vamos a orar De tu Señor De tu Señor De tu Señor Y te diga De tu Señor Gracias.